¿La verdad o te atreves? ¿Qué es lo más atrevido o valiente que has hecho en una fiesta? Listo, muchachos, llegamos acá al éxito. Vamos a meterle mis infiltrados a escondidas. Vamos a guardar la verdad. ¿Te atreves? Bueno, a ver, empecemos. Probémoslo y hablamos. Pero antes vamos a poner los bienes pavísimos. Ahí. ¡Buff! Está bueno, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad o te atreves? No, verdad. ¿Qué es lo más atrevido o valiente que has hecho en una fiesta? Ay, una vez había un man muy lindo. Y yo creo que tenía novia. Pero igual le pedí el número. Situaciones picantes o dulces, ¿qué preferirías vivir? Picante. A mí me gusta la cena de confort, adrenalina pura. Arma el outfit más spicy. Con ropa de la tienda en menos de un minuto. ¿Ya? ¿Ya? 10, 9. Mirame, mirame. Dale un mordisco o un chile. Con rojo, ya, sin pensarlo. Ya, ya, ya. Yo propongo el reto ahora. Carrera de carritos. ¿Quién anda por ahí? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, caprio. Vamos. 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 Gracias por ver el video.